Llegar a ser Mercado Líder es difícil, pero mantenerse ahí es mucho más difícil. Por eso en este video te voy a compartir 5 comportamientos que solemos tener quienes ya llegamos a ser Mercado Líderes para mantenernos ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diego Cavazos y si no me conoces te cuento que ya tengo más de 17 años liderando equipos de e-commerce en importantísimas empresas aquí en México. Además, también tengo mis propios negocios en plataformas como Amazon y Mercado Libre, donde he destacado como Top Seller y Mercado Líder. ¿Y te preguntarás por qué te cuento todo esto? Bueno, simplemente para que estés tranquilo o tranquila de que toda la información que daré el día de hoy viene sustentada con experiencia. Así que sin más preámbulos, vamos directamente a la información. El primer punto que te quiero compartir que se hace para mantenerse como Mercado Líder es diversificar. Y no solamente yo hago esto, de hecho me ha tocado conocer otros Mercado Líderes en las asesorías que doy uno a uno en mi página web. Y he notado que es un comportamiento que se repite en la mayoría, donde ya no nos casamos únicamente con un producto. Muchas veces salen muchos videos que te dicen, oye, encuentra el producto ganador y hazte rico. Esto ya no es cierto porque la competencia cada vez es más dura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diversificar nuestro catálogo. Un Mercado Líder está constantemente buscando nuevos productos que puedan añadir a su catálogo para mantener un equilibrio y sobre todo una consistencia en sus ventas e ingresos. Así que como te menciono, un solo producto, dos productos no te van a hacer millonario si vendes en Marketplaces, porque en algún punto la competencia te va a alcanzar. Por eso te recomiendo diversificar tu catálogo. Segundo punto, fabricar. Este punto parece complicado, pero va amarrado con el primer punto que acabo de mencionar, que es diversificar. ¿Por qué recomiendo fabricar? Cuando tú empiezas a diversificar, pues puedes incluir en tu catálogo productos donde solamente vas a revenderlos y obtener una ganancia y no está mal, está perfecto. Pero ¿por qué no? También incluir algunos productos que tú fabriques. Esto lo considero muy importante ya que es de las pocas maneras en las cuales nosotros podemos diferenciarnos de otros vendedores, inclusive si vienen de otros países. De esta manera vas a tener productos que tú vas a poder controlar al 100%, que tal vez puedas personalizar o agregar algún valor para que el cliente siga decidiéndose por el tuyo y no por el de los nuevos competidores. Tercer punto, medir. Parece una palabra muy sencilla, pero muy poca gente lo hace. Y quienes lo hacen, en realidad tienen mayores probabilidades de éxito. Cuando hablo de medir, es bajar la data de las plataformas, traducirla en información digerible, que podamos entender y estudiarla. ¿Para qué? Pues con esto podemos identificar patrones, tanto en las ventas de nuestros productos, temporalidades, qué productos se venden mejor en cuál plataforma. Toda la información que podamos obtener de lo que sucede en las diferentes plataformas, aunque en la realidad regularmente las plataformas nos dan la información como quieren. Si tú tomas eso y trabajas esa información para poderla digerir y entenderla, en realidad te vas a dar cuenta de cómo está funcionando tu negocio en cada momento. Punto número cuatro, saber dejar ir. Pasa mucho que a veces nos enamoramos o nos aferramos mucho a nuestro primer producto ganador. Ese que nos ayudó a cambiar la tendencia de nuestras ventas y nos convirtió ahora sí en un vendedor, por así decirlo, de verdad. ¿Y qué sucede? A veces estos productos, ya sea porque llegó mucha competencia o porque simplemente ya no están de moda, empiezan a dejar de vender. Y si nosotros no estamos preparados para saber dejar ir estos productos, simplemente van a ser una carga para nuestro negocio. Por eso también es importante el punto anterior donde mencionaba que hay que medir. Porque si tú mides, vas a poder identificar estos productos que ya se quedaron atrás para que puedas establecer estrategias de rotación para que terminen de salir y sobre todo que tengas la frialdad para poder sustituirlos o simplemente eliminarlos de tu catálogo. Quinto punto, saber utilizar publicidad y promociones. Y esto es bien importante y desde este momento te digo, no significa que debas de tener todo tu catálogo siempre con publicidad y siempre con promociones encendidas. No es así. Simplemente debes de saber identificar cuándo son las temporalidades correctas para aplicar cualquiera de estas dos estrategias. Porque si no, estarías gastando dinero en vano. ¿Qué temporalidades suelo utilizar yo para poder encender ya sea publicidad o promociones? Depende mucho de, por ejemplo, si haré un lanzamiento de un nuevo producto o si veo que viene una temporalidad importante como Hot Sale o Buen Fin o tal vez inclusive estoy viendo a mis competidores que están ganando terreno en ciertas categorías y tengo que apalancarme de estas estrategias para volver a ganar terreno. La verdad es que cada situación es diferente y tienes que aprender a entender qué es lo que sucede en tu entorno para poder identificar cuándo tienes que apalancarte de estas dos herramientas que nos dan los marketplaces para poder apuntalar nuestros productos en una buena página, en unos buenos resultados para seguir teniendo buen volumen de ventas. Entonces, como te digo, tengo algunos otros videos en mi canal donde te muestro cómo activar la publicidad tanto en Amazon como en Mercado Libre. Te recomiendo ir a verlos porque este tipo de estrategias se tienen que hacer puntualmente en ciertas situaciones y si no lo haces podrías perder terreno en productos que son muy relevantes para ti en cuanto a ventas. Así que pues muy bien, cuéntame qué te parece esta información, sobre todo lo que más me interesa no es solamente que te sea útil sino que realmente te puede ayudar a incrementar tus ventas. De mi parte no queda más que agradecer que hayas llegado hasta esta parte del video, recordarte que la mejor manera de apoyar mi contenido es suscribiéndote a mi canal y pues no me queda más que esperar que nos podamos ver en el próximo video. Hasta luego.